Tiene 20 años y se pone a mirar su largo cabello que tanto costó Cogiendo el diario llenó de temor y encuentra su nombre ayer en sorteo Hecha una mirada por última vez en fin y en el niño tarda de volver Quizás esperas, te contaré Venidos estamos en esta realidad, quizás algún día no hay que pagar Esta equivocación Vestidos de verde sin poder de ti, yo esto no lo quiero vivir No me invitaron a venir No me invitaron a venir Susurra, lentura, abeja, cambio, que recuerda A su habitación Que un amor muy amable dijo el Señor Aquí se hacen hombres duros como yo Duros como yo Perdidos estamos en esta realidad, quizás algún día no hay que pagar Esta equivocación Ha pasado un gran sentido no hay que pagar Dormirme llorando su dolor Aquí se hacen hombres duros como yo ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video